buenos días quisiera hablar por favor con la señora doña maricarmen al pues no se encuentra yo soy su marido es usted el marido pues soy de la compañía de seguros tengo aquí un informe bueno no sabemos por qué ustedes han dejado de pagar el seguro del reno quisiéramos saber qué es lo que ha ocurrido para él explico el motivo si yo el día 11 de mayo de este mismo año del 2010 me iban a pasar el cargo de la cuota anual correcto usted lo paga cada seis meses yo lo pago o lo pagaba anualmente sabiendo que estaba a punto de retirarme el carnet si no eran mayo junio julio meses sucesivos yo llamé a la compañía para ver si podía pagar mensualmente el pago de la cuota entonces me dijo la chica que miraría a ver hacérmelo lo más fraccionado posible y me dijo que era semestralmente y bueno vale estuálmelo semestralmente pero cuando venga el siguiente semestre sin caso de que ya me hayan retirado el carnet no haré el pago porque claro veo una idiotez pagar un seguro cuando no estoy utilizando el coche me explico me va a disculpar pero usted no puede utilizar el seguro como que usted se ponga un mes 15 días si nosotros no funcionamos señor es que yo si esto lo sé el 11 de mayo de este mismo año no hubiera contratado ni siquiera la puerta son ustedes muy indeseables perdónenme que tenga que decírselo así porque puede decir usted lo que usted diga si usted quiera no yo le digo a pagar soy yo pero discúlpeme que tenga que tratarle digamos campechanamente y de una manera natural me explico no son ustedes personas de confianza en redes son clientes falsos que por supuesto luego nos utilizan ustedes como nos utilizan no yo voy a recurrir todo esto para que usted me pague el año completo yo tengo mis maneras pero no se preocupe que usted me va a pagar hasta el último duro todavía no ha marchado usted me tiene que tratar como un cliente que soy suyo porque yo le he pagado a mí un y vamos a ponernos por las malas yo también sé hablar bueno pues si sabe hablar tengo ayuda jurídica la cual me ha asesorado de tal manera quien le ha dicho eso quien le ha dicho eso usted es mi abogado dígale usted a su abogado que se vaya a estudiar en segundo lugar es que me van a anular la póliza a usted le hago yo la vida imposible en el seguro pues usted puede hacerme lo que usted quiera ustedes dejan mucho que desear son ustedes unos auténticos hipócritas muy bien muy bien otra cosa que le voy a decir más como me gustaría a individuos como usted detenerlos en mi despacho para explicárselo cara a cara yo antes de darme de baja consulte esto con mi compañía que no vale consultar lo que tienen que ser ustedes legales yo voy a hacer lo que usted me diga de por supuesto porque no hay nadie que se lo diga que es usted un cara dura muy bien se lo digo para que vaya usted de chulo por la vida que tiene usted pinta de chulo yo y me alegro de que se marche de la compañía eso sí se lo digo como soy jefe del departamento de facturación usted va a pagar aquí todo el año ya me encargaré yo de quitarle el dinero de su banco que tengo su cuenta poquito a poco si se va a quitar usted lo que yo le diga usted no tiene usted no tiene usted a la vez de manoleta hasta luego oye ponte tú ahora vale dígale hola te estoy llamando porque no me contestas me ha llamado un pavo de la seguridad que tenemos que pagar hasta el último seguro de la póliza como hasta el último seguro de la póliza si ustedes son los impresentables ya me encargaré yo porque yo llevo 22 años en el tal digo mire yo me he asesorado jurídicamente y mi abogado me ha dicho que devuelva la prima usted conmigo no se ha puesto tan chulo cuando habla conmigo claro porque te estamos gastando una broma de parte de tu mujer soy isidro montalbo del programa 3b te de cadena vial bueno que sepas que es todo con cariño muchas gracias un abrazo muy grande a los dos a ti adiós bonita chao chao palma de mallorca chao chao